UPCinos, bienvenidos al podcast de la Biblioteca UPC. Aquí te brindaremos información de los servicios y recursos de la biblioteca para tus trabajos académicos. En este episodio número 19 te explicaremos sobre el servicio de Biblioteca UPC y lo que podrás encontrar en él. Para brindarte una mejor experiencia en la atención de tus consultas referente a los servicios y recursos que ofrecemos en la biblioteca, ponemos a tu disposición el Bibliochat, un canal 100% en línea y exclusivo para la comunidad UPCina. Chatea con nosotros de manera fácil y rápida, ingresando al portal de la biblioteca y seleccionando la opción Contáctanos. Un miembro del equipo está listo para ayudarte y resolver todas tus dudas sobre acceso al catálogo en línea, a los libros electrónicos y a los recursos de investigación, acceso al repositorio académico y a los talleres virtuales. Te orientamos sobre el servicio de préstamo de libros como también en la reserva de computadoras y cubículos, entre otras consultas que puedas tener sobre la biblioteca. Recuerda que para acceder al chat puedes conectarte desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. Te invitamos a vivir una nueva experiencia de atención 100% en línea con la biblioteca UPC. Si tienes alguna consulta sobre los servicios y recursos de la biblioteca, no dudes en contactarnos a través de nuestros canales oficiales de atención. Recuerda que para más información puedes acceder a nuestro portal biblioteca.upc.edu.pe. Hasta el próximo episodio. ¡Nos vemos!